En A Simple Vista TV estamos con el ingeniero Héctor Porras Dávila, quien es contendiente para la subdelegación de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Chihuahua. Y si nos gustaría que nos platique para nuestros televidentes de A Simple Vista TV, ¿cómo está esta contienda y por qué usted decidió participar? Buenas tardes. Pues estamos prácticamente en la ruta final para que en Chihuahua se designe al nuevo delegado de la Comisión Nacional del Agua. Ya traigo bastantes meses en esta situación. Estamos recorriendo el Estado para que nos conozcan. La designación, aclaro, no es una campaña. La designación viene directamente de México, es federal. ¿Quién decide esta designación? Esta designación viene directamente de la doctora Blanca Jiménez, que es la secretaria de la Comisión Nacional del Agua a nivel nacional, y nuestro presidente López Obrador. Y en ese aspecto, nos gustaría que nos platique quiénes más contienden, cuántos son, y qué posibilidades tienen ustedes de ganar según su perspectiva. Bueno, la verdad es una contienda bastante, bastante competida. No conozco a mis contendientes, pero yo en lo personal pues estoy haciendo un trabajo de campo. Soy de Morena, voy con la Cuarta Transformación, especialista en todo lo relacionado con el agua, tanto para uso de agua, agua potable, como hasta agua para la agricultura, la industria, el comercio. Tengo 40 años profesionalmente en el área. Y si usted ha de estar preparado para ocupar este cargo, ¿qué es lo que ha hecho anteriormente? Platique a los interesados en esta designación. Bueno, con 40 años en la profesión, yo soy ingeniero en hidráulica, regresado a la Universidad de Moscú con posgrados en otras universidades de otros países. Hago muchas presentaciones a nivel mundial. Aquí en Chihuahua tengo muchos trabajos relacionados con la agricultura para el agua. Conozco el tema, conozco las problemáticas, traemos propuestas, propuestas muy importantes para beneficio de toda la sociedad. Las propuestas que usted tiene para presentar y para trabajar, si usted obtiene el triunfo, ¿cuáles serían? Mire, primeramente hay que entender que el estado de Chihuahua es un estado netamente agrícola, frutícola, rural. Y el agua es básico. Y estamos en un estado semidesértico con muchos problemas del agua. Ahí ya estamos haciendo propuestas muy concretas, pero le voy a mencionar dos. Una de ellas está relacionada para la agricultura de temporal. El estado de Chihuahua tiene 800 mil hectáreas de temporal, en la cual el cambio climático ha azotado duramente, principalmente en la Sierra Tarumara. Y pues a veces la situación llega mucho, muy crítica. Ahí la propuesta concreta es tecnificar de riego a la agricultura de temporal. Esa es una. La segunda es que agregar un producto más de cosecha a los agricultores, que es la energía eléctrica, a través de las energías renovables. Y en esas propuestas que usted presenta, se refleja pues la problemática de la situación, de la, pues que carecemos de agua y se requiere implementar nuevas tecnologías o nuevos métodos. Y en ese aspecto, ¿qué otras dificultades hay en el estado de Chihuahua? ¿Cuál es la situación sobre este tema tan importante como es el vital líquido, el agua? Tenemos dos zonas muy marcadas, la parte desértica, semidesértica, que es la mitad del estado, y la otra que es montaña, en la cual es donde está la agricultura de temporal. Y tenemos bastante agua en una pequeña parte de la serranía, donde llueve mucho, pero debido a su situación agrográfica, es muy difícil regresar esa agua al estado de Chihuahua. Ahí la propuesta es introducir tecnologías de riego para nuevos cultivos y para granos. Estamos hablando que podemos doblar hasta cuatrimencar la producción de granos y nuevos cultivos de climas subtropicales y tropicales a cantidades hasta para exportación. Estoy hablando de más de 100 mil hectáreas en esa área. ¿Y cómo responden las autoridades, gobierno federal, gobierno estatal, y si algo también interviene el gobierno municipal? ¿Qué es lo que han hecho para resolver las problemáticas? ¿Realmente le han dado la importancia de vida para atender esta grave problemática de escasez? Definitivamente, muy relativamente, podríamos llamarle. Es un problema ya de muchos años. La situación del agua en el estado es crítica para la agricultura de bombeo, de riego. Se están implementando tecnologías de riego, pero no han sido suficientes. Tenemos 16 acuíferos prácticamente al borde del colapso. Ahí se requieren urgentes medidas de parar esa crisis. Hay propuestas para ese fin. Y en ese aspecto, sí nos gustaría también preguntarle, ante la problemática de la escasez de agua, ¿tienen algún promedio de vida que podamos decir, ¿esto terminará si no lo cuidamos? Sí, mire, tenemos localizadas zonas de crisis grave. Se le enumeramos que es el acuífero de Cuauhtémoc. Es el acuífero más castigado en la república, no solamente en Chihuahua, en la cual la economía depende directamente del agua. Tenemos una zona muy importante de producción de manzana, maíz y otros forrajes. Y ahí el agua es básico. Y aparte es donde se concentra la gran cantidad de pozos. Entonces, ahí hay que meter una introducción de nuevas políticas del manejo del agua a la agricultura. Por otro lado, tenemos otra zona muy castigada, que es el área del sur del estado, en Jiménez, donde hay el problema del agua para la agricultura y para la población. Aparte, la calidad del agua también ya es un problema grave. Bueno, pues le agradecemos esta entrevista para Simple Vista TV. ¿Algo más que desee comentar para concluir? Pues que estamos comprometidos con la cuarta transformación. Soy de Morena. Estoy convencido de nuestra nueva sexenio, si lo pudiéramos llamar de este modo. Todos queremos hacer el cambio y un cambio cualitativo en el bienestar de los iguagüenses. Gracias por esta entrevista en la Simple Vista TV. La información que no se vende ni se oculta. Hasta la próxima. Gracias, mi amor.